Bueno señores, hemos disfrutado de estas interpretaciones de este gran artista y nosotros vamos a abrir desde ya. Póngame por favor los teléfonos en pantalla porque vamos... Usted que está en sus casas, que está en su casa, perdón, que está en su trabajo, que está, bueno, donde quiera que esté, disfrutando de este programa, usted va a compartir con nosotros esta conversación con el gran artista Zacarías Ferreira. ¿Cómo estás maestro? Francisco, qué placer. Sí, sí, siempre hemos tenido, gracias a Dios, desde que nos conocemos, cuando estuve allá en la capital, hemos tenido esta relación afable de amistad, pero nunca había podido coincidir, estar usted en Santiago y venir aquí al programa, bienvenido maestro. Muchas gracias, bueno, para mí es un honor, gracias por la invitación, estoy a tu orden, encantado. Dispuesto, dispuesto, esta noche estaremos, estaremos porque, Angelina, ¿dónde estás Ángela, mi productora? Voy a hacer todo el esfuerzo, cuando salga de un compromiso, de pasar por allá, es decir, que estaremos esta noche en el rancho típico. Típico. Las colinas. Las colinas. ¿Qué vamos a ver ahí maestro? ¿Qué vamos a disfrutar ahí? Bueno, todas mis canciones, hay canciones nuevas, de la nueva producción, que también voy a cantar esta noche, y la gente me conoce y la gente sabe que yo trato de dar lo mejor de mí. ¿Usted complace peticiones? Claro. ¿Usted ve dos enamorados ahí y el tipo le dice tal cosa? ¿Es lo que la gente pida? Lo que la gente me pida, la gente sabe que yo soy de ellos. Lo importante es que, no tan solo su talento, sino que usted cuenta con una gran agrupación, a la cual, por favor, el público que está aquí, un aplauso para su agrupación maestro. Cierto, cierto. Incluyendo agrupación, incluyendo la empresa. Felicidades muchachos, tiene un gran manejo. Muchas gracias. Bueno, el éxito lleva todo eso maestro, no es solamente tener el talento. El éxito es un conjunto de elementos, tú sabes. Por ejemplo, a veces, la gente se pregunta por qué un artista tiene éxito, o por qué una compañía tiene éxito, tú sabes. Pero la gente solamente ve, por ejemplo, lo que sale. Por ejemplo, en una producción, ve ya el producto terminado, pero la gente no... No es lo que se ha pasado para eso. No ve lo que quizás, por ejemplo, yo, antes de ayer, me dormí a las 7 de la mañana, vine del estudio de grabación, trabajando. Y también, por ejemplo, en los premios Cassandra mismo, yo decía, alguna de mis amigos, alguna de mis amigos decía yo, si la gente pudiera ver el estrés que hay detrás para poder realizar ese show, para que eso salga bonito. Y que salga bien. Y lo más fácil es criticarlo maestro. Entonces también estar expuesto a las críticas también, que son válidas algunas también, porque somos seres humanos y no podemos equivocar. Pero realmente, bueno, quiero agradecer a Acroarte. Claro. Quiero agradecer a Acroarte por tener siempre la distinción conmigo, de reconocer mi trabajo. A René Brea y a los organizadores del show, del Cassandra. Por invitarme, por invitarme al show, para yo poder tener esa oportunidad. Sí, porque usted tuvo, para la gente, recordarle a la gente, usted tuvo la oportunidad, bueno, de subir a recoger sus premios, pero también de estar en el segmento, en el segmento de... ¿Usted cantó bachata? De ser parte del show de la noche. Y entonces, bueno, quería agradecer a los organizadores de este show, del Cassandra, por invitarme. Así que muchas gracias. ¿Usted compone también, maestro? Sí, yo escribo, siempre en las producciones, Francisco, yo escribo 8, de 10, de 7... Yo estoy creyendo que él me va a decir, y que, bueno, las producciones yo, 2, 3 mías... Bueno, pero, perdóname, pero la canción que acabo de interpretar es de mi autoría. Claro, claro. Y nadie más, que fue, bueno, gracias a mi público, gracias a la gente. Señores, yo tengo que agradecer tanto a la gente, Francisco, porque la gente... Eso es bueno, ser agradecido. Me ha querido por tantos años, tú sabes, ya... ¿Cuántos son? ¿Cuántos años son? Tengo alrededor de 12, 13 años de carrera. Conocido, porque usted estaba tocando y la gente no lo conocía tal vez antes. Igual como andan muchos jóvenes por ahí adolescentes cantando, quizás adquiriendo experiencia, madurez, para poder después poder hacer ya, si puede decir, un trabajo madurado, con experiencia. Tenemos una llamada telefónica. Aunque a mí me falta mucha experiencia todavía. Sí, no, a usted le falta mucho más esto todavía. Vamos a tomar una llamada para compartir con nuestros amigos televidentes. Hello, buenas. Hello. Sí, ¿quién nos habla? Patricia. Patricia, ¿de dónde nos llama, por favor? Desde La Ceivita. De La Ceivita, aquí está. Bueno, Zacarías Ferreira con nosotros. Hola, Patricia. Claro, este es mi ídolo. Gracias, mi amor. Gracias. La niña mía tiene cuatro años, la más pequeña, y la canción favorita de ella es Sobran las palabras. Ella la canta enterita. ¿Cómo se llama? Es Merlin. Bueno, para Es Merlin. Es Merlin está ahí en el televisor, cerca. Ajá. ¿Me estás escuchando? Sí. Es Merlin, para ti un beso, un besito y un abrazo. Te quiero mucho y me alegra bastante que te guste mi música, mi amor. Esa canción es tuya ya. Sobran las palabras para ti. Ahorita la dedica el maestro a la fiesta para Es Merlin. ¿Quién es Merlin? No, yo voy a cantar de nuevo. Claro. Oh. Esa canción la vamos a hacer es Merlin para ti ahorita. Bueno, ahí va. Muchachos, prepárense. Camin, 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 que esa no iba. Cuando la gente, cuando usted lleva, por ejemplo, un proyecto ya para la fiesta. Usted con su equipo dice, bueno, vamos a tocar estas canciones, un programa de canciones. Pero la gente, usted ve que la gente se identifica, por ejemplo, con las viejas. Sí. Entonces, ¿qué? Nos vamos para las viejas. Mira, Francisco, ahora que tú acabas de decir eso, nosotros a veces ensayamos y hacemos un programa. Sí. Y después el programa se sale totalmente, tú sabes, del hilo, cuando llegamos. El ambiente. El ambiente. Porque sí, porque la gente nos pide una canción y la pide a veces con insistencia. Entonces, a veces uno se siente mal que una persona esté por escuchar una canción y uno tenga un programa. Y entonces esa canción esté quizá en el próximo set. Ay, ay, ay. Hay que hacerla. No, hay que hacerla. Definitivamente, yo creo que ustedes, ustedes los artistas y más en la posición suya, que 12 años de éxitos, porque si me dijeran a mí que fue que pegó la anterior y 8 años sin pegarse, pues tiene 12 años de éxito. Y a veces es que la gente no entiende el porqué de los popurrí. Sí. Porque hay que hacer un popurrí. Hay que hacer un medley siempre para poder hacer fragmentos de canciones. Le dijo un medley el maestro. O sea, yo dije popurrí. No, pero es popurrí, es igual, 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 es igual. Pero está bien, que el maestro, no se crean que gira nada más Nueva York y cosas de esas. Eso es otro sitio. Por favor. Por favor, es igual. Es igual. Ok, entonces, por ejemplo, hay que hacer un popurrí. Ok. Para poder incluir fragmentos de canciones para que la gente no se vaya sin escuchar, por lo menos un pedacito de una canción que desean escuchar. Por ejemplo, yo, que he grabado ya nueve producciones con esta. Wow. Entonces, yo sé que, y gracias a Dios, y gracias. Yo que estoy, a mí me da trabajo grabar una maestra. Una me da trabajo. Lo que pasa es que los dones están repartidos. Me dijo, muy, muy, muy bien. En poca palabra, en poca palabra me dijo, dedícate a presentar y deja el canto. Mira que tú lo haces muy bien, ¿por qué vas a cambiar? No, no, no voy a cambiar maestro. Cada quien es un artista en su área. Cada quien es un artista en su área. Para inventar, usted no sabe de dónde está la cosa. Bueno, pues también, también. Vamos a tomar otra llamada. Bueno, buenas. Buenas tardes. Zacarías Ferreira con nosotros aquí. ¿Quién nos habla? ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién me habla? Patricio Lora, de Le Sánchez La Fe. Ok, con mucha fe desde la capital. Y que viene cerca del estadio Quisqueya. Y señor, prepárate ahí, que la boleta empieza a venderse en octubre para la pelota. Sí. Ande atento. Vamos a ver, Zacarías con nosotros. Un saludo respetuoso y cariñoso a Zacarías. Yo siempre he considerado que él es un bachatero que se mantiene en cierto perfil bajo en comparación con los otros bachateros. Pero siempre ha tenido mucha calidad. En perfil bajo, eh... No, pero él habla de que usted no se puede. Porque fue de ser... Sí, no, maestro. Es que usted no se puede. No, maestro, que tú siempre has sido tranquilo. Ay, sí, verdad. Zanahoria, tú... Se ve que andamos contigo bien. Tú sabes que hay una de las bachatas tuyas que yo le cambié la letra. ¿Cómo dice así, con esa letra que tú le pusiste? Cuidado. Dándola, por favor. No, no, no. Es para una firma licorera que quisiera que yo me hiciera en casa y grabara un anuncio comercial contigo. ¿No te han aprobado todavía ese comercial? Eh... No, no, porque yo nunca se lo he tarareado a ellos. A mí no tiene sentido. Tiene que enviarlo allá a la compañía para ver si ellos le gustan. Oye, pero ¿y tú quieres...? No sé si tú perteneces a esa firma. Es un ron que venden en Puerto Plata. ¿Cómo se llama? Vamos a decirlo. Brugal. 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 Brugal, lo dijo él. Bueno. No, lo dije yo, maestro. Usted no lo dijo. No fue usted que lo dijo, fui yo. Que el caballero se refirió a eso. Ahora, mándale la letra a Zacarías. Y tal vez con la voz de Zacarías se pega el jingle. Mira. No, pero es en realidad que me gustaría que lo grabara él. Es que yo soy, ¿cómo te digo? Oye. Yo soy decimero. Yo arreglo canciones. Oye, oye. Primero presenta la idea de la firma. Averigua cuánto hay. Y entonces yo hablo con el maestro. Yo te canto un pedacito si quiero ahora mismo, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé. Ahora mismo no tenemos anuncio de firma. Dale. Es tan difícil acostumbrarse a otro ron, añejo que no sea Brugal. Es tan difícil acariciarle la mallita y no poderlo destapar. Es tan difícil. Beberto que no se llama Brugal. Eh, gracias, gracias. Mira, qué creativo el dominicano. Un aplauso para el caballero que llamó. Lo más... Qué creativo es el dominicano. Sí, porque lo que pasa es que él parece que es muy, muy, le agrada, parece esa... Sí, parece que la bebida y él son muy amigos, es la bebida. Me imagino él un día, todos vamos a entrar, es tan difícil dejarte a un lado. No, esa es la canción que él, yo sé, que escucha cuando está en esos momentos. En esos momentos. Hace un momentito atrás nos llamó Patricia y después nos llama a Patricio. ¿Qué coincidencia? Yo estaba pensando en eso. La joven que nos llamó, se llamaba Patricia. Y este se llama... Y este se llama Patricio. ¿Por qué? Te voy a preguntarle cómo se llamaba la hija de él. Qué cosa. A ver, se llamaba Merlin también. Maestro, en el momento de componer canciones. Sí. Porque yo que he estado muy de cerca con artistas, usted es estresante. Ser artista es estresante. O sea, lleva mucha presión, para no decir estresante. Sí. ¿Cómo sabe usted esos momentitos, entonces, también para componer? ¿No ha mermado con los éxitos de los años, las muchas actividades? ¿No ha mermado el tiempo para escribir? ¿O usted sigue sacando ese tiempo? Es como algo, si se puede decir, como bien extraño, lo de escribir para mí. Ok. Porque en medio de todas esas cosas que tú acabas de enumerar, Francisco, por ejemplo, estrés, compromiso, presiones. A veces, presiones fuera de mí. Claro, claro, de su persona, no de la artista, de su persona. Yo tengo presión conmigo mismo, porque tengo necesidad a veces de descansar, de poder estar apartado un poquito, de poder también, qué sé yo, hacerme un... Tomarse un tiempo. Dedicarme un tiempecito para mí. Sí, pero a mí me llegan las canciones en un momento que yo no estoy, si se puede decir, como no la estoy buscando. Ok, ok. Me llega la inspiración. Yo puedo ir caminando por cualquier lugar y me llega esas musas, si se puede decir, me llega esa canción, la idea de hacer una canción. Y ahí mismo usted le entra. Ajá. ¿La va armando por partes o le llega una canción completa? Hay días que yo puedo escribir una canción fácil. Ok. Puedo escribir una canción rápido, no te puedo decir, un momento, bien breve el tiempo, pero hay otro día que me toma un poco más de tiempo ensamblar las ideas. Ok. Y, bueno, hay dos canciones que uno, Rafael, Rafael que toca guitarra eléctrica. ¿Cuál es Rafael? El de la guitarra blanca. Ah, el Rafa. El amigo que hace. En el Newton, en New York, estábamos y... Preséntame a Rafael, déjame un poco a Rafael para que coja cámara. Ok, sí. Mire, ese es Rafael ahí. Ese es Rafael. El yo es... Está aquí, Rafael. Estaba en New York. En el Newton hicimos... Yo hice dos canciones ahí, rapidito, puede ser en dos horas. Pero... Buenas las canciones, maestro. Sí. ¿Han gustado? Puede ser, todavía, o sea, vienen en la próxima producción. Ah, vienen en la próxima producción. O sea, tú sabes, puede ser que sean buenas, pero el público es el juez. Correcto. Yo siempre trabajo con... de una manera, pensando que la gente, que me evalúe la gente. Y que yo nunca me crea ser grande, sino que grande me haga el público, la gente. Con gustarle mi música y que ellos aprueben lo que yo hago. Siempre. Y no hay mucha presión, así, maestro, trabajar para el público. Eh... yo no siento presión con eso. Ok. Porque yo siento que hay más sinceridad en esto. La música, para mí, es... para compartirla con la gente. Y si yo hiciera música solamente para mi satisfacción, o de los músicos que trabajamos en el estudio de grabación, pues sería algo inútil. Eh... algo que no tuviera tanto valor para mí. Valor tiene, para mí, grabar una producción como esta que he grabado, y que sea el agrado de todos. Usted puede andar en las calles, escuchar a la gente tarareando las canciones. Exacto. Que la gente sea feliz. Compartiendo con su canción. Que la gente sea feliz escuchando una canción. Feliz, sus canciones, ¿a dónde me empujan sus canciones? ¿Hacia el deseo de enamorarme o el deseo de no ver una mujer más? Cada quien, tú sabes, tiene su vivencia, tiene, tú sabes, un gusto, como los colores. Ok. Igual. Entonces, cada persona le dará, eh, una interpretación a su, a su modo. Y, qué sé yo, hay muchas, mira, hay una niña de cuatro años que no tiene vivencia, le gusta asombrar las palabras. Quizás no es porque ella ha vivido, ¿qué puede saber una niña de cuatro años? No tiene vivencia en el amor, no tiene, bueno. Pero le gusta esa. Le gusta la canción por la melodía, por la historia, y le llega al corazón. Y usted da como ese melado, maestro. Bueno, gracias a Dios, gracias a todos ustedes, Francisco, de verdad, gracias. Un honor para mí estar en tu programa, hermano. Sí, no, pero este programa, yo le dije a ellos, tírenme fotos, pero nunca me tiran fotos, tírenme fotos, González. Gracias. A ver, ¿sabes lo que sale de aquí sin brugarles coge por el programa también? Mira, te quiero, desde tu programa quiero enviar un saludo a toda la gente del Cibao. Tú sabes que yo soy de aquí del Cibao. Yo soy de, de un pueblecito pequeñito de un paraje del municipio de Tamboril Santiago. Entonces quiero enviarle. ¿Cuánta gente talentosa en Tamboril? Quiero enviarle un saludo y un abrazo a toda mi gente de Canca Arriba, Tamboril, Canca La Piedra, Santiago, La Línea, todo, todo Santiago con su pueblecito, pero y como no lo voy a querer, como no lo voy a llamar, lo amo, lo amo, lo quiero mucho, gracias de verdad, vamos a ver, hello buenas, hello, esta la llamada ahí, hello, pierda la vergüenza y hable, bueno maestro, en lo que usted no está, hasta que yo no la oiga, no está. Hello, si, si, quien me habla, quiero que sacaría con un placer con la canción que dice quédate conmigo, quédate conmigo, me encanta tu música, vivo tu música, soy amante de tu música, gracias mi amor, me encanta, me encanta, me encanta, gracias, esta noche para Rancho Típico de las Colinas, para Rancho Típico, ahí te va a cantar, no esa, no, toda la que tú quieras te canta, todas, todas, porque vamos a complacer a Smerly, incluso yo, tú sabes que es mi, mi, mi concierto se puede decir como de despedida, es el último concierto, para donde vamos a ir, bueno, el último, por ahora, antes de lo que vamos a seguir haciendo, porque voy de gira para New York, tengo dos años y medio que no voy, quiero ya tener ese encuentro con, lo suyo es Europa, Suramérica, bueno, quiero tener de verdad, tengo ansias por tener ese encuentro con toda esa gente de la ciudad de New York, antes de tomar esta próxima llamada, usted está, que encuentro, encuentro eso muy bien, de las personas que logran cierto éxito, porque le falta mucho todavía maestro, gracias, y decide en un momento también enfocarse hacia el bien de la sociedad, y usted tiene un proyecto por la educación, sí, que realmente es un proyecto humilde, tranquilo, porque usted ha decidido llevar la alegría con la educación a esas personas, ¿cómo es esto? Bueno, 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 este asunto de la educación, Francisco, nosotros hemos tratado, yo y algunas personas que estamos al frente de este proyectito, es como motivar, llamar la atención, hay lugares donde las escuelas están sobrepobladas, que los profesores, aunque quieran, aunque tengan el deseo de recibir más alumnos, no pueden, porque no caben más ya dentro del aula, y la educación no llega, no voy a citarme todas las escuelas, pero por ejemplo en Bonao, hay una escuela donde está dándose ese caso, donde los niños, que ya no caben dentro del aula, normal, están tomando docencia en la cafeterita que había en la cocinita, entonces tienen que subirse, para poder, este, tienen que subirse, volar por encima de las butacas, para poder llegar a su centro, porque no hay espacio, hay otras escuelas donde la pizarra está con un hueco grande, otras están con grietas, los padres tienen el temor de que se les desplome encima, entonces estas cositas, tú sabes, lo que, en el momento que yo puedo, que tengo la oportunidad, trato de decirla, no de una manera de denigrar al gobierno, ni acusar al gobierno actual, ni al gobierno que ha pasado, sino que hay un problema que es real, y que hay que resolverlo, o sea, de una manera sencilla y se puede decir con un carácter de humildad y de sinceridad. Lo importante, y eso es lo que me refería, es que haya personas como usted, que no tan solo en el arte, sino en otros ambientes, que entiendan que la vida no gira solo a su entorno, sino que ellos deben preocuparse, y figuras que la gente puede, que pueden llegar a miles y cientos de miles de personas, que llamen la atención para esto, yo creo que es el punto, el punto preciso, más que tomarlo como unas quejas políticas y todo esto, sino llamar la atención. Exactamente. Y nos llama la atención otra llamada, maestro. Ok. Vamos a ver, hello, hello. Sí, buenas. Sí, ¿quién me habla? Yuvelky, de Residencial Castillo. Casilda, ¿a qué está Zacarías? Castillo. Ay, perdón, mi amor. Residencial Castillo. Adelante, Castillo. No hay problema. Queríamos felicitarle a Zacarías Pereira, a la familia Pereira Campuzano. Gracias. Por estar, por lo de la nacer, y por haber dado, en este momento, el álbum tan maravilloso que ha lanzado, yo tengo un niño de siete años, se llama Stuart Ferreira, ya acaba de cumplir ocho años, y de cumpleaños él pidió el CD de Zacarías, en el autobús del colegio, todos los días, él se lleva ese CD. Consígueme el CD de Zacarías, para guardárselo. Bueno, pues gracias. Me fascina la canción, te busqué, y es loco cantando, todos los días, desde que llega, lo coloca. Bueno, pues un saludo para tu niño, y si está ahí, quien me está escuchando, le mando un abrazo. Sí, me está viendo en este momento. ¿Cómo se llama? Stuart, Stuart y Quisbert Ferreira. Stuart, para ti un abrazo, un abrazo, te quiero mucho, y que Dios te bendiga. Gracias, muchos éxitos, y para adelante. Gracias, gracias mi amor. Bueno maestro, vamos a la pausa, porque tenemos que despedir con usted, cantando las canciones que le gusta a la gente. Gracias Francisco. Gracias Zacarías, y muchos éxitos, que podamos nosotros disfrutar del éxito tuyo, y de las acciones que tú haces, y cómo utilizas el éxito de tu carrera, para servir a los demás. De acuerdo, vamos a la pausa, y regresamos en breve con música, despidiendo Francisco, muy diferente, de Zacarías.